a hecho no tengo como al extremo creo que para mí el mes de junio fue el mes más especial en mi vida y de los últimos 22 años porque son 22 años lo que cumplí viví un mes o más bien dos días espectacular así que creo que vamos con las imágenes de mi pre cumple creo que voy a la velocidad de mil pero este día es muy extenso así que vamos con lo que pasó en mi pre cumple y ahorita les cuento unas sorpresas que pasaron el siguiente día en verdad que tú me agradeció con todos mis compañeros de la promoción 2012 si están viendo este vídeo darle las gracias porque fue muy especial ese gesto en especial a kathleen que tomó la determinación de hacer el cumpleaños para dos el cumpleaños se celebraba para ella y terminamos celebrándome la mía así que fue un gesto muy bonito al siguiente día que me levanté pasó un gesto muy bonito con hermanas y 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 yo sentí bueno por encima de aquí les voy a comentar que sentí que mi cumpleaños ha sido un poquito normal hayas recibido muchas felicitaciones por redes sociales lo que era whatsapp instagram etcétera para no aburrirlos fue un día donde me felicitaron demasiados regalos pero sentí que fue mi plano de mi día o sea dice dije yo no hice nada cuando mi tía hace decir que la conoce ya mucho en mis vídeos me dijo que saliéramos y empezamos a dar vueltas tomar cerveza dar vueltas tomar cerveza dar vueltas cuando me dice que mi primo está muy borracho y tenemos que llegar a un lugar y pasó lo siguiente te deseamos te deseamos a ti cumpleaños luis sangre cumpleaños feliz que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo hasta el año cincuenta mil feliz feliz 22 años m 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 Quiero tu corazón y tu boquita Quiero pe... Especial para Tucho JR Con mucho gusto Marías García Para comentar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hermosísimo! ¡Lo lograste Marías! ¡Lo lograste! Les voy a mostrar el lugar donde estoy hablando a mi cumpleaños No es publicidad paga Pero como vale el esfuerzo de haberme sorprendido Les voy a mostrar el lugar Nunca había entrado Sí cuando era viejo Pero no cuando estaba en la amistad Lo sabía todo y no me contó Es esto, la premier La publicidad no es paga Pero por hacer parte de mi sorpresa Les voy a decir cuál es En verdad que estoy muy alegre Marías En verdad No tengo palabras Mi mamá dice que duré todo el día triste Que yo no estaba triste Simplemente que yo el día anterior Estuve tomando demasiado Diría yo Demasiado Imagínate O sea Ya entiendo En verdad que estoy muy feliz Yo no esperaba Que hubiera una sorpresa Yo pensé que iba a haber una torta como tal Yo pensé que iba a haber una torta como tal Pero... Mi mamá dijo Mi tía está a decir que vamos a la premier Que te juro que estaba borracho Y nos vinimos Y llego y me canté a la primera Y me aguardaron los goles Y me aguardaron los goles ¡Wooow! Hey Lauren, por un segundo te robó tu teléfono porque no tengo el iPhone Pero voy a saludar a... La amarilla... Así es un milagroso Me la encontré por fin ¿Qué sabía todo? No se ha ganado No se ha ganado ¡Ah! ¡Cabó! ¿Qué es lo que te pierdo? ¿Qué te pierdo? ¡Cabó! 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 Mira, ve. Llegado, llegó. Miren la hora, ve. Llegado. Te he tomado, te he tomado con el bien. ¡Cabó! ¡Cabó! ¡Eee! ¡Eee! Este es el ofendido al partido ¡Aaah! ¡Niño! ¡Aaah! ¡Por Dios! Víctor en la casa En la casa En la casa Cabrón ¡Cabrón! ¡Hola, bichos! Y chicos, simplemente quiero darle muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Creo que no tengo como agradecerles todos esos gestos tan bonitos que tuvieron conmigo para mi cumpleaños Lo que fue mis amigos, el de Tata, mi familia Todos tuvieron una determinación para mi cumpleaños Creo que no esperaba esa gran sorpresa cuando entré Tener el corazón muy achicharradito Porque decía, o sea, yo decía, vamos a buscar a mi primo que estaba borracho el día de mi cumpleaños Y me llevó esa sorpresa Matías, ese chiquitico que vieron Antes de criticarte porque un niño estaba en una discoteca Primero pregúnteme Y hicieron ciertos permisos para que él pudiera ingresar Y se viviera ese gran show que eso Tiene mucho talento, así que creo que ya que me vaya Ya tengo reemplazos Matías Jota R Y nada, simplemente darle muchísimas gracias a todas esas personitas marcianos, aliens, amigos, compañeros Quienes me odian, etcétera Nada, darle muchísimas gracias por ese hermoso gesto Y nada, esto fue un resumen de mi cumpleaños No voy a decir más nada Me les voy a perder Voy a vivir una experiencia súper espectacular Así que suscríbanse a mi canal de YouTube Síganme en mi cuenta de Instagram como Arroba Luis García Díaz Arroba el extremo Jotr Arroba Pedro Guión bajo X ¿Lo dije bien? Sí ¿Lo dije bien? Y como siempre digo Continuamos con más el extremo Bye No lo dijiste bien No Bye